Oye, llegó el momento de Bargain City. Mira, Bargain City, tu tienda por departamento favorita, con una extensa variedad de detergentes, muebles, enseres, decoración para tu hogar y mucho más. Bargain City cuenta con 26 tiendas alrededor de todo Puerto Rico, con los mejores precios de Back to School. Mira, ¿quieres ver nuestro shopper? Aquí en pantalla te ponemos el QR Code para que lo puedas acceder y la nueva tienda en Coupé y tiene más de 20.000 pies cuadrados repletos de mercancía. Y tenemos Layaway todo el año. Separa tu compra de Back to School ahora y la pagas poco a poco. Y lo mejor honramos los precios de la competencia porque te aseguramos los mejores precios en Bargain City. Y ya yo estoy listo. Mira, todo esto, todos estos productos. Quique, mira, todos estos productos usted los puede conseguir para el regreso a la escuela en Bargain City al mejor precio garantizado. Todos estos productos. Mira cómo vamos a hacer el juego. Quiero que todo Puerto Rico juegue conmigo. Una llamada. 641-2178. Vamos arriba. 641-2178. 641-2178. Vamos arriba. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Primera llamada. Vamos a ver. Hello. Ah, está lo de la planta. No tengo la planta, pero tengo 200 pesos. ¿Quieres jugar? Sí. Mira, mi amor, es que la planta se fue ahorita. O sea, ya terminé el juego. Y tengo el juego de Bargain City que tiene 200 pesos en efectivo. ¿Lo quieres? ¿Quieres jugar? Sí, sí. Ah, pues dale, ahí sí. Ok. ¿Cuál es su nombre? María. María, usted lo está llamando de qué pueblo? Ponce. ¿De dónde? De Ponce. De Ponce. Oye, María, mira, voy a jugar contigo. Mira lo que vamos a hacer. Mira todos los productos que tiene nuestra buena gente de Bargain City. Mira. Tiene libreta, tiene bultos, mochilas. ¿Qué no tiene para el regreso a clase? Este, mira, tiene este juego en un Proyector Desk que está espectacular para los niños. ¿Quieres jugar con este, mi amor? ¿Con el Proyector Desk? Está bueno. Mira, mi amor, mira lo que vamos a hacer. El Proyector Desk. Esto lo vendemos en Bargain City, obviamente. Si tú me dices cuánto vale en Bargain City, yo te voy a regalar 200 dólares. ¿Está bien? Mira, te voy a dar un la. Te voy a dar un la. Mi amiga de Ponce. Sí, dígame. Ok, termina con 99. Con 99 centavos. Ok. Y él vale menos de 40.99. Ok. Pues 39.99. ¿Cuánto dijo? 39.99. 39.99. ¿Usted tiene, usted tiene hijos o no? Mi nieto. No. Ok. ¿Y con quién está en su casa? Con mi nieto. ¿Con quién? Con mi nieto. Ah, con su nieto. ¿Cuántos años tiene su nieto? Cinco años. Cinco años. Ah, mira, esto está súper bueno, el Proyector Desk para, para su nieto. Y lo venden en Bargain City. Le dije que costaba menos de 40.99. Mi amiga de Ponce. Sí. Por 200 dólares. Ay, ay, ay. ¿Cuánto vale el Proyector Table? Pues 39.99. ¿39.99? Sí. En Ponce hay Bargain City. En Ponce hay. Sí. ¿Cuánto? Sí, yo he ido. Sí. Y en Cupey abrieron el otro día. 20.000. Gigante. Inclusive este sábado voy a estar en National de Añasco a las 12 del día. Los que me quieran saludar, National de Añasco a las 12. O sea, Leti va a estar allí. De 12 a 1. ¿Ok? Pueden llevar al almuerzo. Pueden llevar al almuerzo. Añasco. Mi gente de Añasco. ¿39.99? Sí. A la 1. Ay, ay, ay. 39.99 a las 2. A 11. 39.99. ¡Sí! Parece que ya va mucho el de Ponce. 39.99. Lo pegó desde la primera. Lo pegó desde la primera. Gracias a nuestra buena gente de Bargain City. Jaden. Busca el chopper ahora y arranca para Bargain City. Mi amor, quédate en línea. No enganches que vamos a tomar tus datos que gracias a Bargain City te llevaste 200 dólares. Muchas felicidades. Y ahora ya yo estoy listo. Nos vamos con la parte posterior, la chancleta cierto y falso, Jaden. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. En agosto volvemos a los salones. Daisy, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo, Jaden? Daisy. De comerío. De comerío. Oye, Daisy, yo tengo la chancleta cierto y falso. Si tú me contestas el cierto y falso que te voy a hacer correcto, te voy a dar la oportunidad para que tiren la chancleta. Y si la pones ahí encima de la mesa, te voy a dar 200 dólares. ¿Preparada, Daisy? Sí, preparada. Daisy, ¿cierto o falso? Venezuela es el tercer país más grande de América Latina. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Falso. Sí, es falso porque es México. Muy bien, muy bien. Eso es. Ok. Daisy, coge la chancleta, mi amor. Ay, cómo le va, Daisy. Vamos a ver. Ahí está. Viene Daisy, vamos arriba. Midiendo. Ay, ay, ay. Ahí va, ahí va. ¡Ay! A la mesa. ¿Viste que se puede? Eso va. Viene por ahí la próxima participante, Somaira. Pero antes, óyeme, ya tienes el talento. Y es hora de desarrollar la empresa que siempre soñaste tener. Tú naciste para lograr grandes cosas. Y en Nuke University, División Online, tienen profesores del más alto nivel académico y la plataforma Canvas, donde podrás ver y subir tareas, tomar exámenes y ver tus calificaciones. Te ofrece más flexibilidad en los momentos que más lo necesitas. Estudia un grado asociado, bachillerato, maestría. ¿Qué estás esperando? Estudia un grado asociado, oriéntateenonline.nuc.edu. Nuke University, División Online. Vamos con el cierto y falso, con la chancleta, cierto y falso. Zoraima, buenas noches. Buenas noches. Zoraima, ¿cómo estás, mi amor? Súper. ¿Todo bien? Mira, Zoraima, ¿tú eres de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. ¿Y tienes ahí una chica atrás que anda contigo? Sí, mi hija. Ah, tu nena. Pónmela en el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Judy Ellis. Muy bien. ¿Y cuántos años tú tienes? Once. ¿Y tú quieres tirar tú o tu mamá? Hay que tire mami. Hay que tire mami. Está bien. Oye, Zoraima, ¿cierto o falso? Maunabo es conocido como la ciudad de los huelleros. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Mamá, coge la chancleta ahí. Viene. Vamos arriba. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está mamá. Vamos a ver. Suéltala, mamá. Suéltala. Vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Arrayo. ¿Y dónde cayó la chancleta esa? En el techo. ¿Dónde cayó esa, rayo? Perdimos una chancleta. Perdimos una chancleta. Bueno, próximo participante. Daisy. Vamos arriba. ¿Cierto o falso, mi amor? ¿Lista? Sí, lista. Dice por aquí. Yantra, este es para gente que estudia en Mayagüez. El municipio de Ponce es el segundo más grande de Puerto Rico en extensión territorial. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el primero, Adolfo? ¿Tú sabes? El más grande. Para mí que es Arecibo. No, no, está aquí. Yo lo sé. A ver, yo lo sé. Ok. Para mí que es Arecibo. Mi amor, suéltala. Nos fuimos. Ahí va. Ahí va. ¡Ay! ¡Oh, no pudo ser! Daisy. Daisy, coge una... Perdóname. Zoraima. Coge la chancleta más. Coge una chancleta. Zoraima, vas a dar ahora un brinco. El brinco más alto que tú quieras. Para adelante. Viene. Sin caerte. Ok. Ahí, quedamos. Ok. Zoraima, escúchame bien. Está cerca. Pero la tienes que asegurar. Preparada. Vámonos. Buena suerte. Ahí va, Zoraima. Ahí, ahí. ¡Ay! No pudo ser. Vamos con la próxima. Daisy. Daisy. Coge la chancleta. De la marca, vas a brincar lo más alto que tú puedas. Hacia la mesa. Viene. Ahí está. Está concentrada. Zumba. Cogiendo fuerza. Está respirando, está respirando. Está concentrándose. Ahí está. Y. ¡Fua! ¡Fua! Ok. Daisy. Asegúrala, mi amor. Son 200 pesos. Vámonos. Yo creo que sí. ¡Ay! ¡Ay! No pudo ser. No pudo ser. Gracias por haber participado. Miren. Yo vengo por ahí con el Open Talent Show. Que está brutal hoy. Quédate ahí. Y además vengo con la planta eléctrica nuevamente. Vengo rápido. Este en Puerto Rico gana. Tengo ya, que estamos en vivo. Sigue la diversión y la alegría. ¡Ya regresamos! En Puerto Rico gana. Una explosión sucede en mi cabeza. Cuando te vi atravesar esa puerta. Tú eres mi locura. No. No. No.